Delirante obsesionado con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches, que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me pone ilusión Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve ilusión Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente y vaga por tus calles Como un imprudente, viendo cada paso que tú des sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía, me vuelve ilusión Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve ilusión Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico y me estoy hundiendo Let's go You wanna know me Santana Su lugar alucinante se lanzó al océano porteico y me vuelve ilusión Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo, me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Sencillamente usted, amada mía, me vuelve ilusión Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico y me estoy hundiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve ilusión Sencillamente usted, amada mía, me vuelve ilusión Gracias.